París de Raful no va al acto de proclamación de candidato presidencial de Luis Abinader por Alianza País, pero anteriormente el propio Guillermo Moreno no fue a la proclamación oficial del PRM de él como candidato del distrito. Luego, en ese mismo acto, o sea, el más reciente, Guillermo Moreno habla de París de Raful, la elogia, pero como quien no quiere la cosa, como se dice por ahí, deja caer que lo de él va en serio y uno se dice, ven acá, pero es que acaso lo de París de Raful todo este tiempo fue un juego. Ahora bien, lo que sí queda claro, y se comprueba lo que decíamos, es que hasta que no se resolviese en buenos términos, entre comillas, al menos de cara al público, el tema de París de Raful, Guillermo Moreno no iba a aceptar ser candidato, porque él no iba a pasar a ser, ante la opinión pública, el copartícipe del sacrificio de París de Raful. Es evidente que la relación política entre Farideh y Guillermo Moreno no es buena. Farideh no ha podido superar el trauma que vivió recientemente en su propio partido, y eso es humanamente comprensible. Ahora bien, después de todo esto, causó mucha sorpresa saber que el presidente nombró a Farideh Raful subcoordinadora o co-coordinadora de campaña junto a José Ignacio Paliza. Entiéndase que en cuanto a la dirección de su campaña, la colocó en el peldaño más alto. Ella corre en términos de jerarquía paralelo a José Ignacio Paliza. Eso causó sorpresa en momentos en los que se hablaba de un sabotaje, de una traición, de que no se podía esperar que los seguidores que ella tenía, pocos o muchos, no se iban a sumar, no iban a votar por los candidatos del PRM, y que Farideh podía más adelante hacer cualquier cosa en detrimento de la reelección. Y en medio de todo eso, el presidente la coloca como co-coordinadora de campaña. Eso no fue a lo loco. Y si usted está viendo esto, va a saber por qué. Va a comprender a razón de que Luis Abinader hizo esa jugada, entre comillas, arriesgada. Señores, efectivamente, el presidente, luego de sacrificarla, no se podía correr el riesgo de dejar a Farideh Raful como si fuese una bala perdida, que en cualquier momento podía caer e impactar en un elemento que representase los intereses de dicha reelección. Por lo tanto, tenía que correrle alante a Farideh después de sacrificarla. Pero no podía hacerlo, y esto fue genial, sobre la base de la coacción. No podía hacerlo sobre la base de imponerse. Atento a que yo soy el presidente. Entonces, ¿qué fue lo que decidió hacer Luis Abinader? En una jugada que me parece brillante, simple. Vamos a aplicar en este caso la teoría de juegos de Nash. Venga acá, hija mía. Mira, yo creo que tú seas mi coordinadora de campaña junto a José Ignacio Paliza. Por más rebelde que ella sea, no le va a decir que no al presidente. Que le está pidiendo que sea parte responsable al más alto nivel de su campaña. ¿Pero por qué Luis Abinader hace eso? Precisamente para impedir que Farideh Raful, luego de ser sacrificada, se convierta en un enemigo interno. Delegando en ella un cargo o posición que la obliga a rendir frutos y resultados en beneficio del presidente. Porque de lo contrario, el fracaso se le carga a ella también. Usted es inteligente. Me parece que no tengo que explicarlo mucho. O sea, en vez de yo sacrificarla e imponerme, arrinconarla y crearme un enemigo sempiterno, o hasta que cierre a nivel satisfactorio esa herida, yo le ofrezco algo que a ella le conviene. Ser coordinadora de campaña. Ah, pero que yo sea exitoso en la reelección se deberá o al menos así quedará como parte del trabajo de ella. Por lo tanto, ella está obligada a operar en función de mi éxito, que a su vez también será el de ella. Así yo la neutralizo. Fue una jugada inteligente y fue con ese nombramiento de dicha asignación como el presidente se garantiza que no tendrá en lo adelante, en el resto de la campaña, a Faride como una enemiga, al tiempo que se corre la chanza, la aventura con Guillermo Moreno, que gane o pierda como senador, le garantiza por lo menos un 0.5%. Por lo menos, dije. Porque en las elecciones presidenciales pasadas, él sacó un 1%. Pongo usted ahora que saca un 0.5%. Bueno, a un candidato que le interesa irse en primera vuelta, una persona que le movilice unos cuantos miles de votos que le garantice por lo menos un 0.5%, créanme que le es interesante. Esa es la jugada completa. Es así como se neutraliza a Farideh Rafun. Y ella aceptó. Si ella no hubiese aceptado, entonces corre el gran riesgo de justificar todo lo que venga después en su contra. ¿Por qué le dijo no al presidente? Al menos en eso ella fue sensata. Pero más sensato fue el presidente en ofrecerle ese cargo para comprometerla a trabajar en pos de un éxito en conjunto que desde luego sería el de ella también. Jugada brillante de las más tácticas que ha ejecutado el presidente Luis Abinader hasta ahora. Fue así como se le fue alante a la propia Farideh y desactivó al mismo tiempo los rumores de que ella iba a accionar en su contra. Así que no tengo más que decir. Cuando veo que el presidente mete la pata lo digo. Pero cuando hace algo inteligente algo pertinente me gusta no solo reseñarlo porque el simple ejercicio de desglosar la estrategia queda en tu estructura cerebral en la mía y queda también en las de ustedes que pueden aplicar dicha estrategia en el ambiente laboral en el ambiente familiar en el barrio en la junta de vecinos en fin. Señores, otro tema que quiero tocar brevemente tiene que ver con con el cirujano Edgar Contreras y Nuria Fiera. Es un tema que es viral es un tema que se está comentando mucho. Miren, el prontuario de Edgar Contreras no es necesariamente el más prístino el más loable. Ahora bien, tomen en cuenta algo extraño que pasó en esta ocasión. esta es una de las pocas veces en las que Nuria Fiera pasa un reportaje de forma lineal íntegro y cruda sin edición. ¿Pero por qué? Pues porque Edgar Contreras también la grabó y eso se escucha en el propio reportaje de ella cuando ella entra. Pregúntense ¿Pero por qué Nuria en esta ocasión no grabó? Bueno, no lo grabó por eso porque él estaba grabando. Entonces, ese es el primer factor que tenemos que tomar en cuenta. Nuria no editó eso. No lo montó como ella suele hacer porque él también estaba grabando y ella sentía de forma inteligente que tenía que protegerse. No se podía dar el lujo de sacar ese reportaje montado como suele hacer porque entonces iban a poner en evidencia la magia a conveniencia que ella hace en sus ediciones. Lo segundo es que en esta ocasión me sorprendió que Nuria no fue con su famosa prueba en la mano. A Nuria le encanta ir con documentos. Le gusta mostrar documentos en primerísimo primer plano en la pantalla. Cosa extraña que en esta ocasión ella nos mostró la famosa prueba de embarazo de la paciente citada cuando él le dijo tú la tienes muéstramela. Ella no dijo sí o no. Ella simplemente siguió de largo. Le preguntó también a él pero en ningún momento lo afirmó o lo negó y me pareció muy raro que no mostró la bendita prueba. Eso es extraño en el caso del accionar de Nuria Piera. Lo otro es ya para cerrar por ahora porque este tema da mucho de dónde opinar es el hecho de que señores ya está bueno de que una persona vaya a entrevistar a otro y sea para básicamente hacer una discusión. Eso no es una entrevista. Eso no es un reportaje periodístico. Eso es una confrontación. posiblemente esto puede decir bueno Edgar Contreras un cirujano polémico tiene sus casos pero reitero Nuria no fue allí a hacer un reportaje Nuria no fue allí a hacer una entrevista Nuria fue allí a confrontar y eso no es comunicación así de siempre mi nombre es Juana Bautista Costa tengo 63 años y soy de buena llegué aquí en el 80 a esta casa tengo cuatro hijos yo me levanto a las seis media de la mañana tengo dos nietos que están en la escuela le preparo su desayuno ahí me pongo a preparar el almuerzo lo que hacer de la casa bueno a mí siempre me ha gustado tener un negocio el sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja a pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante yo me enteré de eso por lo anuncio y ahí nosotros dijimos vamos a jugar eso nadie sabe si Dios no ayuda todos los días yo juego yo juego la gaja cuatro yo casualmente estaba limpiando aquí yo le dije a él Antonio me saqué el millón y él no lo cree estaba como en shock y me pongo a buscar le digo ay Dios mío yo no salgo el tique por ningún lado aparecía el tique si la nieta me llama mamá mamá apareció el tique digo bendito sea Dios lo que pienso es arreglar mi habitación porque uno me da muy grande remodelar mi baño que eso es mi sueño para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo yo voy a seguir aportando a la garra cuatro ay Dios porque el otodón premia a la gente ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otodón yo le he solto a la comunidad de aquí de la delicia que jueguen el agarra cuatro que eso es una realidad yo me gané un millón gratis con el agarra cuatro del otodón resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de centro electronic rd marca líder en república dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829 741 361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con centro electronic rd acá en el país wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de héctor popa estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios para salones de actos para discotecas en fin allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia esta marca alemana wittraton llega a república dominicana de la mano de héctor popa esta marca no está de más decir señores estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con héctor popa distribuidor en república dominicana de la marca alemana de equipos de audio wittraton farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos tu primer carro es posible con centro electronic rd los pioneros en república dominicana en vehículos eléctricos deshaste de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también centro electronic rd tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales centro electronic rd tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga centro electronic rd teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra de un descuento